La batalla soy el pendejo ¿Sue? Si Vamos a tirar los motos puteados Dale otra vez ¿Listo? Ahí está Wey de acá ya empezó a coger un chico de aceite wey ¿De afuera no? ¿De la tapa o de abajo? ¿De abajo? Si es el riel wey Y por eso le ha de costar Si Por eso le ha de costar arrancar wey Porque está yendo toda la presión de la bomba por ahí Y va otra vez Se murió la batalla